Hace unos días y es que aseguran que grandes grupos de adolescentes están creando caos en su vecindario y que inclusive están causando daños y lastimando a residentes. Y es que como mencionamos, el incidente más reciente le ocurrió a una pareja mientras regresaban de cenar y es que fueron atacados y golpeados. Sin embargo, no les robaron sus pertenencias. Según la policía, todo ocurrió a la intersección de la calle McClurk y la avenida Grant como consecuencia, dos adolescentes de 14 y 17 años de edad fueron arrestados. Ante incidentes como estos, edificios de esta zona comienzan a tomar sus propias medidas. Hablamos con el concejal Brian Hopkins sobre esta situación en su vecindario. Esto es un comienzo difícil para el verano. Es una mala señal si vamos a tener más de estas situaciones en el verano, especialmente si el cine es el punto de encuentro de estos adolescentes. Y precisamente en nuestra edición de las 5 de la tarde yo regreso para ampliar los detalles en específico que...